¿Cuáles son los desafíos en los que vale la pena involucrarse? Voy a elegir tres para seguir con este número cabalístico. El primero, el desafío de lo móvil, de la tecnología ubicua, de los dispositivos que están en las manos, en los bolsillos, en las mochilas, cada vez más, de nuestros niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Creo que la tecnología móvil es una arista del cruce entre tecnología y educación que vale la pena prestarle mucha atención porque es un desafío bien importante ya de la actualidad, no del futuro. Las nuevas investigaciones nos hablan del cerebro plástico y de cómo se recablean las conexiones todo el tiempo. Y la red es el cerebro de la humanidad. Entonces, creo que es muy importante que prestemos atención al mundo móvil. Otro de los desafíos que tenemos frente a nosotros, creo que lo puedo relacionar con las habilidades TIC para el aprendizaje. Estas nuevas habilidades que se pueden llamar blandas o híbridas o del siglo XXI, como ustedes prefieran, que en el caso de los que enseñamos tienen que ver con aprender esas habilidades para enseñar mejor. Tercer y último desafío, me parece que sería muy bueno que los docentes, los educadores, los enseñantes asumiéramos como reto el aprender en red. Y el aprender, ¿cómo se aprende en red? Fortalecer las redes de docentes, esos espacios de convergencia, comunicación, aprendizaje colaborativo, es una tarea que hoy se nos plantea como un desafío. Quiero dejarles una frase que es bastante conocida. Se la dijo un campesino en alfabeto, Antonio Machado. Lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Creo que es un buen momento para que los docentes asumamos esto como una verdad. Lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Entonces, aprender a compartir mejor, a colaborar mejor, a trabajar juntos, porque el futuro no nos espera, sigue avanzando, el tiempo nunca va para atrás. Espero encontrarlos en todas esas redes en las que podemos compartir la palabra, la tecnología, el encuentro, la comunicación. Gracias por la invitación.